Hola, soy Jorge y tengo otras preguntas de verdadero y falso. Antes del siglo XVIII los zapatos del pie izquierdo y derecho eran iguales. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. Fleming inventó el teléfono. Antes del siglo XVIII los zapatos del pie izquierdo y derecho eran iguales. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. Fleming inventó el teléfono. Adiós.